Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! En 1982 se estrenaba la ya conocidísima película de Blade Runner, cuya acción se desarrollaba en un por aquel entonces lejanísimo 2019. Ahora que ya hemos llegado a este año clave para Blade Runner, yo me planteo, por un lado, en qué narices he perdido el tiempo para llegar a este 2019 tan rápidamente, pero también veo alguna similitud desde el contexto actual con lo que planteaba Blade Runner en su visión del futuro. Evidentemente, lejos estamos de tener robots que se confundan realmente con los humanos, como eran los replicantes, o coches voladores, por mucho que haya empresas como Uber o Google metiendo pasta mansalva en iniciativas de movilidad que cada vez parecen más locas. Tampoco hemos conseguido que la inteligencia artificial llegue a un nivel que tenga tanto impacto en nuestras vidas, o incluso se pueda poner fuera de control. Pero sí que estamos viendo ya el amanecer del Machine Learning y de tecnologías que empiezan a mostrar cierta inteligencia real. Y quizás, en lo que más cercanos encontremos con Blade Runner es en esa publicidad personalizada, pero también intrusiva y algo cargante que envuelve la atmósfera de la película. Nuestros dispositivos móviles se han convertido en el mecanismo de traqueo de casi todo nuestro comportamiento, tanto en el mundo digital como en el mundo real. En el mundo digital se nos traquea gracias a las cookies y demás tecnologías que permiten asociar el comportamiento que tenemos dentro de páginas web con un identificador único, que es como nuestra representación virtual en cada red de anunciantes. Y en el mundo físico, nuestros smartphones también pueden servir para traquearnos de distintas maneras. Hace años se desató la fiebre de los beacons, unos pequeños cacharritos electrónicos que se pegaban en las paredes o en determinadas zonas de las áreas comerciales, y que son capaces de comunicarse con nuestros teléfonos para realizar acciones de marketing de proximidad. Este hype de los beacons se ha desinflado un poco, tanto por el coste del despliegue de este tipo de dispositivos, como por las nuevas políticas de privacidad como puedan ser GDPR y sobre todo similares y legislaciones derivadas que van saliendo y van acotando poco a poco las posibilidades de estas tecnologías, pero también por los cambios en el soporte de los smartphones a este tipo de tecnologías y de formas de proceder. Por ejemplo, hace poco Google cerraba Nearby, que era su iniciativa que permitía que se lanzaran notificaciones de marketing de proximidad en los teléfonos Android. Ahora bien, el marketing de proximidad, que engloba todas las tecnologías y acercamientos posibles para realizar acciones de marketing sobre los usuarios basados en su ubicación geográfica, es un mercado ya grande y que no para de crecer, sobre todo por su interés por parte de los retailers y otro tipo de grandes compañías. Algunos estudios apuntan que este mercado crecerá de los 24.000 millones de dólares, que representa en 2019, los 52.400 millones de dólares en 2022, lo que supone crecer de forma sostenida año tras año a un 30%, lo cual no está nada mal. Parte de este crecimiento vendrá por beacons y dispositivos similares, pero otra parte muy importante tiene que venir de nuevos acercamientos que se están desarrollando en todo el mundo y que simplifican los requerimientos e inversiones necesarios para poder desplegar acciones de marketing de proximidad y sobre todo para que las puedan acometer empresas que no sean grandes, para que puedan ser gestionadas desde pequeños comercios o pequeñas zonas comerciales. Pues hoy hablaremos de todo esto y muchísimas más cosas con Raúl Serapio de Neuromobile, que son expertos en este tipo de tecnologías. Antes de meternos en faena, me presento para los que escuchéis el podcast por primera vez. Mi nombre es José Carlos Cortizo, corto y para los amigos, y soy cofundador de Brainsyns y colaboro en empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Te digo que si disfrutas del episodio del día, no dudes en darle a like o dejarnos una bonita review en la plataforma de podcast que nos estés escuchando. Y también te invito a suscribirte a nuestra newsletter o contactar con nosotros desde nuestra página web en .digital. En este episodio exploraremos el marketing de proximidad made in Spain con Raúl Serapio, fundador y CEO de Neuromobile, una startup del Lacho Valley Murciano que ha desarrollado un novedoso enfoque y tecnología que permite desplegar acciones de marketing de proximidad sin necesidad de realizar grandes inversiones en beacons o dispositivos similares. Un buen ejemplo del ingenio español, que ya está funcionando en varios centros comerciales y que también está a punto de desplegar un laboratorio en Villaviciosa o Dodón, un pueblecito cerquita de Madrid, desde el que van a analizar cómo este tipo de tecnologías pueden dinamizar el comercio en una ciudad. Sin más, adelante entrevista. Estamos con Raúl Serapio, fundador y CEO de Neuromobile, una solución de marketing contextual e inteligencia de clientes justo ahora, antes de un Digital Ambience que organizamos. Y ya que ha venido de Murcia y hacen cosas súper chulas, quería aprovechar a que nos cuente todas las cosas que hacen. Raúl, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Corti, por esta oportunidad de estar en tu podcast. Nada, un placer. Aparte, me invitaste, estuve en Murcia no hace mucho, me lo pasé genial comiendo las marinericas y todo eso, gracias a... Empanadillas con ensaladillas. Qué cosas más ricas hacéis ahí. Murcia se come bien. Se come bien y encima veremos hoy que también hay una buena tecnología. Estamos hoy en Talent Garden Madrid, que es donde nos acogen para el evento y desde aquí nada, darles las gracias porque nos permiten hacer aquí el evento y también nos han dejado una salita muy mona, ¿verdad? Pedazo de instalaciones. Sí, sí, estamos aquí la mar de Augusta. Y encima fresquito porque hace un calor en Madrid hoy. Está con plena ola. Traigo a Raúl para que lo sepáis en mi coche sin aire acondicionado a 40 grados, por lo que si desfallecen las entrevistas, cosa mía. Corti, soy de Murcia. Estás acostumbrado. Estás hecho y derecho. Raúl, nos metemos al lío. Pero, como siempre, nos gusta empezar hablando, tú eres oyente del podcast, lo sabes, de ti, antes de Neuromobile. ¿Qué era de tu vida? ¿Cuál es tu historia? Pues mi historia profesional empieza muy joven, con 17 años. Soy autodidacta. Acabo siendo responsable de informática del primer Eroski que se monta fuera del País Vasco. Allí me formo como técnico informático, sobre todo administración de sistemas y todos estos temas, y CRM. Y luego me incorporé en un equipo de aperturas. No se íbamos tan joven, te ibas de una zona a otra a hacer aperturas sin ningún tipo de compromiso ni nada por el estilo. Luego, después de unos cuantos años, dejé eso y acabé la Universidad Católica desarrollando un software muy específico de biotecnología, biostadística, perdón. Y al final acabé en una empresa de consultoría de informática. Estuve también ahí unos añitos y terminé trabajando para Urbincasa, que es la empresa promotora de Liquor 43. Empecé como informático, administrador de sistemas, y en un momento de, no sé, de lucidez, decidí meterme en temas de marketing digital y me formé, me metí en un pequeño máster. Bueno, no me pueden dar el máster porque no tengo titulación ninguna y me dejaron aplicar lo que estaba haciendo en el máster y al final me picó el gusanillo y acabé en un Startup Weekend conociendo a cinco personas y de ahí salió Neuromobile y antes se llamaba Compra Activa y en ese momento... Cuenta con detalle esa historia, pues tú en el Startup Weekend que me invitaste tú y algo contaste de la historia. Cuéntalo con un poquito más de detalle. ¿Cómo surge una empresa dentro de un evento como Startup Weekend? Y para contextualizarlo todavía mejor, primero empezamos. ¿Qué es un Startup Weekend para aquel que no lo conozca? A ver, un Startup Weekend es un evento, digamos que, asesorado por Google y una serie de empresas donde se hacen a nivel local. En este caso era el primer Startup Weekend en Murcia. El evento es muy sencillo, tienes 54 horas para montar una empresa, pagas por ir a trabajar un fin de semana, tienes que presentar la idea un viernes en 90 segundos, convencer a la gente de que la idea es buena, montar el equipo, se quedan cuatro o cinco ideas y durante ese fin de semana una serie de mentores y muchas horas de sueño perdidas, acabar con un jurado haciendo una presentación de cinco minutos y tal. En mi caso, mi idea no salió, ¿vale? La tengo guardada en un cajón, sé que pronto triunfaré con ella en el momento que me desquite un poco de todo esto, pero allí conocí a cinco personas que hicimos, pues como un chiste, un informático, uno de marketing, un financiero y un empresario y bueno, ahí ganamos el concurso que el concurso es que te sube el ego y una serie de consultoría y tal, no te dan dinero para montar la empresa y bueno, y luego pues al final después de seis meses o así estuvimos viendo qué se podía hacer y alguien tenía que dar el salto y bueno, pues me tocó a mí. ¿Y la idea que salió en ese Startup Weekend era exactamente lo que es Neuromobile o...? Sí, no cambió mucho en esencia, al final era una herramienta de marketing para centros comerciales, pero al final vengo de trabajar para centros comerciales y al final era, había una necesidad de poder saber por dónde circulaba un cliente porque estaban un poco a ciegas y sobre eso realizar acciones y luego entender el comportamiento del consumidor. Entonces, digamos que no hemos pivotado mucho respecto al original. Ya son matices. ¿Y esto cuándo fue? ¿Qué año fue? Esto creo que es el 2012, octubre del 2012. O sea, si nos consideran caso de éxito de un Startup Weekend, yo digo que somos caso de supervivencia, ¿vale? Pero sí, sí, somos de la primera de la primera vez que se hizo, la primera vez que se hizo. Y ahora ya, al grano, aunque lo has contado un poco por encima, un foco, ¿qué es Neuromobile hoy? ¿Cómo lo definirías? ¿Y qué tipo de cosas hacéis? Porque hacéis bastantes cosas. Bueno, hacemos bastantes cosas, pero tenemos un enfoque muy claro en dos, básicamente. Bueno, Neuromobile es una, bueno, ya no sé si considerarla una Startup, somos 11 personas ya en Murcia, talento murciano. sobre todo lo que nos dedicamos es hacer marketing contextual, offline, más importante, e inteligencia de cliente offline, pero con tecnología. Al final, nosotros lo que proveemos es una forma de poder detectar al cliente de una marca, de un, vamos, al consumidor de nuestro cliente, si entra en un punto de venta suyo, si entra en una zona determinada del punto de venta, es un sistema de localización indoor que no necesita ningún tipo de instalación, nosotros le decimos que está ahí y el cliente decide si quiere impactar sobre él o no. Y luego lo convertimos en inteligencia del cliente en el momento en el que no nos quedamos solamente en lo que pasa en la tienda, que al final solamente, aproximadamente, es un 2% del tiempo de la gente el que pasa en la tienda, sino que ahora nos vamos más allá y empezamos a saber lo que pasa afuera de la tienda. Ha visitado su competencia, en qué zona de su competencia ha estado, es un perfil deportista porque visita gimnasios, a partir de ahí imagínate todo lo que tú quieras saber de tu consumidor, pues lo puedes saber. ¿Vale? Y antes tenemos que decir que todo es legal. ¿Vale? Porque siempre cada vez que damos una charla nos preguntan ¿pero esto es legal? Sí, sí, tenemos un DPO, tenemos un... Vamos, estamos muy encima con el tema de GDPR, o sea que todo esto se puede hacer. esto parte, cuando se usa la tecnología en Neuromobile, por lo general el caso de uso entiendo es yo tengo mi aplicación, el Retailer X, tengo la aplicación de mi marca e integro vuestra tecnología para que cuando el usuario lo acepte yo pueda trackear a este usuario. Sí, pero los permisos que nosotros necesitamos son muy básicos, no necesitamos GPS por ejemplo, ¿vale? Necesitamos el permiso de ubicación más básico de todos, ¿vale? Por aclarar un poco... Y ahora entramos en esa parte porque ha sido lo maravilloso y Raúl antes de desgrabar esto me está comiendo pero antes me ha hecho una demo en directo de cómo geolocalizan a los clientes en indoor y es una... Me queda flipado porque claro yo estoy acostumbrado a ver instalaciones de beacons complejas y que cubren solo un área y vuestra forma de geolocalizar al cliente es distinta. Cuéntanosla primero tú y luego yo contaré también mis experiencias para si hay algo que veo que no te haya aclarado de cómo me ha maravillado a mí para tratar de transmitirlo. Me alegre que te haya maravillado porque con todo lo que ves... Bueno, por seguir un poco el caso de uso que te he cortado es al final cuando tú como cliente entras en un punto de venta de esa marca del que tienes tú la app al final nosotros le decimos a la marca oye, José Carlos ha entrado y está aquí ¿quieres hacer algo? Entonces ellos pueden tirar de su CRM y indicar qué tipo de oferta te puede impactar. Marketing contextual es eso, es poder mandar el mensaje adecuado a la persona adecuada en el sitio adecuado. Pero imagínate que estás en otro sitio que no sea el punto de venta sino que sea, por ejemplo, vamos a ser cafres en la competencia. ¿vale? Detectamos que estás en la competencia y te podemos lanzar una oferta para ver qué capacidad de influencia podemos tener en moverte del sitio. ¿vale? Y luego con esa aplicación que tú has dado los permisos pertinentes que son debajo porque nosotros ahora explicaremos un poco cómo funcionamos podemos saber pues eso si no sé si a lo mejor a una marca le interesa lanzar una una marca de temas de mascotas pues ¿por qué no empezar a ver qué gente va a las clínicas veterinarias por ejemplo o a las tiendas de mascotas y empezar a digamos dar calidad sobre sobre el dato de su CRM ¿vale? Esa es la parte digamos de las que nosotros llamamos localización como servicio. Vale. Cuéntanos cómo localizáis al usuario porque es parte de la gracia de entender por qué por ejemplo podéis impactar cuando el usuario está visitando la competencia es decir a diferencia de otras tecnologías que requieren que tú instales una serie de hardware antena al beacon llámale lo que sea en los sitios donde lo vas a traquear en vuestro caso no hace falta eso. No, no hace falta también es verdad que a ver contando un poco nosotros no hacemos marketing de baldosa ¿vale? Al final no te decimos si está delante de un mostrador le decimos una zona más o menos delimitada que puede ser de menos de 6 metros cuadrados dependiendo un poco pero bueno por entender un poco lo que hacemos es nosotros básicamente copiamos lo que hace copiamos con estilo o sea innovamos lo que hacía el coche de Google que es mapear wifi's ¿vale? Entonces digamos que entrenamos los puntos de interés que nosotros llamamos con un entrenamiento previo de que wifi's hay ahí en ese en ese momento y con eso creamos modelos esto es zona A zona B zona C zona fresco zona lácteos zona tal y cuando nos preguntan por la precisión pues todo depende de la cantidad de puntos wifi's que nos encontremos en el ambiente aclarar que no necesitamos que nuestro cliente tenga wifi ¿vale? sino que es en el aire wifi in the air ¿vale? hay muchas wifi's entonces el mero hecho de no tener que poner aparatos y poder hacer eso nosotros podemos darte unas zonas más o menos bueno hoy has visto las zonas ya hemos estado al lado de una cabecera de una bebida y dábamos la precisión de la cabecera de la de la de la bebida entonces claro ¿eso qué nos permite? pues nos permite digamos que como nosotros calibrar el mundo al final oye ¿qué te interesa? ¿saber competencia? no te preocupes vamos a calibrar tu competencia y hacemos todo esto y luego el caso de por qué por qué funciona bien pues funciona bien porque entre otras cosas nosotros lo que hemos aprendido es que ningún móvil funciona igual y es ahí donde está la gran entonces lo que hacemos es que nuestros algoritmos se comportan de forma distinta teniendo mucha muy en cuenta el tema del fabricante modelo incluso sistema operativo y eso hace que pues que funcione con una precisión bastante bastante alta comprobada por clientes por contar el caso yo voy a contar la experiencia hemos tenido habéis mapeado plantas cuarta y quinta y una planta y una parte del supermercado y entonces la experiencia de uso era que según íbamos andando por las zonas jóvenes el sistema nos decía estás en las zonas jóvenes pasamos a deporte estás en deporte pasamos a lencería estás en lencería pasamos por la cabecera de Mau vamos a reconocerlo porque te alegran una cervecita y te dice estás en la cabecera de Mau sin ninguna necesidad de tener por qué traque poner ningún dispositivo y lo bueno que te permite frente a un beacon es lo que decíamos que puedes traquear al usuario en distintos lados entonces mientras el usuario lleve instalada mi aplicación y yo o vosotros o quien sea haya mapeado las zonas que queremos traquear pues traquear en qué zonas está el usuario y tener una información brutal sin grandes inversiones sin tener que pedir permisos porque claro tú puedes mapear lo que quieras es que es un cambio conceptualmente muy importante sí sí además es que ahora mismo tenemos en la base de datos disponibilidad de 57.000 puntos de interés por canal Horeca supermercados hipermercados o sea exponerse y la idea es calibrar el mundo desde Murcia básicamente y tenéis un SDK ¿verdad? montado que aparte tiene mucha repercusión cuéntanos un poquito sobre este SDK bueno el SDK es la parte la que recoge los datos del cliente vamos nosotros son ID nosotros nosotros cuando nos ponemos detrás de una aplicación de un tercero no queremos saber ni siquiera quién es simplemente para nosotros es un ID y lo guay lo que mola es toda la parte de cocinado que hay detrás de todas esas localizaciones que nosotros vamos guardando cómo las procesamos y cómo le informamos al desarrollador de la app que este cliente está aquí y luego cómo generamos las rutas que esa también esa es la otra parte la parte de cocinado de rutas lógicas oye mira pues esta persona ha estado aquí 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 ha hecho esto o sacar patrones que esa es una de las cosas nosotros cuando hablamos de marketing contextual es capacidad de impacto y cuando hablamos de inteligencia de clientes es taggear al usuario por hábitos y luego poder dar datos de complemento a otras herramientas de análisis de Big Data o lo que sea cuéntanos un poquito entonces cómo cocináis esos datos por detrás qué tipo de cosas hacéis porque me lo adelantabas un poco cuando hacíamos la visita y lo has comentado ahora muy por encima que tenéis en cuenta cosas como desde este punto desde el punto anterior hasta el punto actual no hay una ruta posible tenemos un sistema de rutas lógicas para evitarlo de quien me ha robado mi robot no puedes aparecer en el punto A y en el D en menos de 5 segundos porque el edificio no lo permite no sé temas de entre plantas nosotros no tenemos problema teniendo en cuenta nosotros principalmente esto salió para centros comerciales los centros comerciales tienen una textura súper complicada que es el tema que las plantas son abiertas ¿vale? y ese es un reto que siempre nos habían puesto y que nosotros esa parte la teníamos súper resuelta o sea tenemos muy claro si está en planta 1 planta 2 planta 3 o sea eso no hay y luego sobre todo la parte la parte de cocinado es la cantidad de visitas que ya tenemos al final el sistema aprende de visitas no sé la última vez creo que andaban por 5 millones 6 millones o algo así las últimas veces que lo vimos hay usuarios en el último año llevamos monitorizados en el último año unos 800 y pico mil dispositivos con lo cual eso sobre todo para nosotros nos sirve para la palabra sería machine learning pero tampoco queremos hacer un hype porque hay todavía muchas cosas que son que son de estudio de patrones casi más estadísticos sí más estadísticos y que luego metemos programación ¿vale? pero claro tener 700 mil dispositivos que te están dando información de cómo funciona un Huawei o cómo funciona un Samsung o cómo funciona un esto ¿vale? pues esa es digamos que la gran potencia que tenemos ahora en Neuromobile vamos a hablar ahora de la parte de centros comerciales lo decías tú una de las primeras soluciones que habéis dado con estas tecnologías para centros comerciales para quien trabajáis qué tipos de cosas hacéis sobre todo buscando casos de uso ¿qué casos de uso para que la gente lo entienda del todo o la aplicáis en Neuromobile para un centro comercial? bueno alrededor de las del localizador pues nosotros empezamos a desarrollar otra serie de servicios también también era verdad que viene de la parte de yo me prácticamente yo me encontraba cómodo con centros comerciales porque venía de trabajar para centros comerciales entonces entendía un poco la tesitura casi que secuestramos a dos o tres gerentes antes de empezar los desarrollos ¿vale? esto es un método lean extremo ¿vale? para saber exactamente cuáles eran sus necesidades alrededor de esto lo que empezamos a generar es oye vamos a hacer una aplicación para centros comerciales pero vamos a dejarnos las chorradas de las aplicaciones de toda la vida porque al final esto nos encontramos con la Burbu Hub todo el mundo tenía una aplicación pero no aportaba nada a esa aplicación entonces la aplicación las aplicaciones normalmente eran pues como tenía redes sociales pues tengo una aplicación que no era más que un directorio digital que para eso no tengas nada en las aplicaciones tiene que haber un concepto de o contenido exclusivo o aportar valor en definitiva sí aportar valor en definitiva pero además que eso eso es un cambio que tenían que hacer también los directores de marketing de los gestores de centros comerciales entonces implementamos el tema de localización para saber en qué zonas del centro estaban pero implementamos también un sistema de recomendación va un poco siguiendo lo que hacéis vosotros en e-commerce nosotros lo hacemos en app por los gestos que hace pues sabemos qué tal sabemos si lo ha mirado en casa si no qué categoría si luego ha ido al centro entonces cruzamos el on y el off y con eso le generamos una serie de recomendaciones eso fue creciendo y se fueron metiendo servicios y al final ahora lo que tenemos es una herramienta on y canal si te pones a pensarlo porque cuando llegamos a un centro nosotros enganchamos todos los centros perdón todos los canales del centro la web el social wifi el digital signet todo para crear una ficha de cliente único que intentamos llevárnoslo a una app donde le metemos una serie de servicios por ejemplo parking conexión a la wifi de forma rápida una gestión rápida de entrar al niño en la ludoteca o sea servicios que llamen la atención entonces eso en un momento dado este desarrollo mucho más mucho más germinal pues ganamos el concurso europeo para Richard Ellis que es la segunda gestora más grande de centros comerciales que nos han dado todo el conocimiento en cuanto a cómo se gestiona un centro comercial moderno entramos en un modelo de innovación abierta donde todo el mundo aporta y ahora mismo pues estamos en 28 centros con ellos obteniendo datos súper interesantes y casos de uso pues desde saber qué porcentaje de gente va a ir al centro comercial después de consultar la cartelera de cine eso es curioso y entonces poder lanzarle un mensaje de como sabemos que tú vienes a las 8 tu media de ir a las 8 pues yo te voy a lanzar una oferta de Coca-Cola y palomitas gratis y vienes una hora antes a estudios publicamos con ellos un informe todos los años estudios de qué hace el usuario después de dejar al niño en la ludoteca si es mujer si es hombre cuál es su comportamiento dentro del centro comercial o por qué se ha ido por qué ha ido a tu centro comercial un sábado por la mañana pero a la hora de comer se va a otro centro comercial ¿qué pasa? que la la oferta de comer no tiene sentido entonces se hacen muchas dinámicas porque al final esto va la tecnología es lo de menos y esto como dice nuestro amigo Marco García cuando el sabio apunta al cliente el tonto mira la tecnología entonces podemos hacer la herramienta más brutal del mundo con mil funciones pero necesitas o sea un Ferrari necesita un piloto y tiene que ser un Fernando Alonso porque tú puedes saber conducir pero no tienes por qué saber conducir Fórmula 1 ¿no? entonces no siempre funciona pero esto va más de generar dinámicas dinámicas oye vamos a hacer concursos vamos a hacer votaciones cosas que están pasando dentro del app ahora estamos con temas de gincanas pero no olvidemos todo esto tiene un porqué al consumidor le damos un algo pero nosotros recogemos un dato que va haciendo que la ficha única cliente son activadores de usuario en definitiva lo que buscas son excusas para que el usuario se descargue tu app para dejar al niño en la ludoteca pues tienes que instalarte la app ya es una excusa y una forma de activar que su usuario la utilice el modelo de localización pues ya cuando estamos con otras marcas que ya tienen su propia app y que son ellos mismos los que tienen sus herramientas de marketing que saben qué es lo que tienen que hacer yo que sé un retail de moda pues sabe muy bien perfectamente lo que tiene que hacer o para que empezara a hacer cosas nuevas en el momento que sepa que puede digamos que nosotros topamos su aplicación con el tema de localización y marketing contextual o sea imagínate joder recibir un mensaje en el momento adecuado cuando llegas en el punto que tú has visto como te has detectado oye aquí y ahora catapum ¿vale? entonces esa es la parte la parte chula pero en esa parte soy soy bastante soy un tecnólogo escéptico no me creo mucho tampoco todo lo que veo pero pero la tecnología está tiene que estar dirigida por personas pero o sea da igual da igual que hagas el producto más de puta madre del mundo pero si no hay nadie detrás manejándolo es que no tiene sentido claro y ese problema lo encontráis mucho el de retailers centros comerciales lo que sea que integren vuestra tecnología pero que luego realmente no hagan acciones para para activar a los usuarios no bueno la respuesta es ahora mismo menos ¿vale? nos encontramos con que nos hemos encontrado de todo y además tú lo has dicho muy bien antes nosotros cuando llegamos a un proyecto de este tipo y a lo mejor no tenemos que desarrollar digamos el completo que va toda la parte de cerrar mi aplicación móvil todo eso las dos grandes preguntas que siempre nos hacemos es ¿por qué se va a descargar el usuario la aplicación? pero sobre todo ¿por qué la va a mantener? y si a eso no hay respuesta no tiene sentido que nosotros entremos ¿vale? porque nosotros podríamos decir tal pero al final como empresa startup que está en fase de crecimiento yo quiero casos de éxito ¿vale? sí, sí hacer algo para que luego esto no lo use nadie no tiene sentido entonces preferimos ir por nosotros nosotros tenemos un equipo que desarrolla dinámicas y echa la mano a la gente que vemos que no que por falta de tiempo al final todo esto está dentro del término transformación digital ¿vale? la app antes no aportaba nada pero ahora tú tienes que convencer a tu cliente de que los datos que puede obtener ahora mismo de esas aplicaciones móviles son mucho mejores o complementan mucho no me voy a meter con las empresas de estudio de mercado que un estudio de mercado al uso donde al final un estudio de mercado al uso que están súper bien preparados que se hacen unas preguntas de sesgo y que se hacen todo esto no dejan de ser 650 encuestas cuando nosotros todos los días para ese mismo cliente puede haber 10.000 12.000 personas que te están dando información muy parecida ¿vale? entonces esa es la idea ¿y todo esto que hemos hablado esta tecnología en centros comerciales ya hemos visto tiene sentido grandes marcas retails que tienen su propia app tiene sentido pero esto se puede llevar al pequeño comercio ¿tiene sentido en el comercio de proximidad en los comercios que tenemos al lado de nuestras casas o se queda solo para los grandes? Realmente el concepto como tal ahora mismo como pequeño comercio no serviría esto más que nada porque hemos visto ideas muy chulas de empresas de localización de ofertas para el pequeño comercio y todo esto pero después de analizarlo muchas veces y todo eso al final fallan porque se queda todo en manos del tendero al final les tienes que decir se tienen que gestionar la oferta se tienen que gestionar el cupón se tienen que gestionar y al final el tendero quiere vender quiere vender y está con mil cosas y todo esto entonces nosotros como reto a través de un amigo el reto fue por qué por qué no trasladar todos los KPIs que teníamos para un centro comercial que al final un centro comercial son KPIs de venta de productividad o sea de trasladarlo a una ciudad y montamos un pequeño piloto de todo Villa ¿vale? En Villa Vicio Sabadón En Villa Vicio Sabadón lo montamos hace no sé hace ya hace tiempo ¿vale? 2015 es posible sí 2015 ¿vale? porque queríamos ver si era sostenible el poder hacer lo mismo para el pequeño comercio como con los centros comerciales entonces tuvimos que poner un piloto que gestionaba esto tuvimos que convencer a los tenderos y sobre todo lo importante tuvimos que hablar con todos los actores de un centro urbano colegios asociaciones ayuntamiento no queríamos nada al ayuntamiento simplemente le informábamos que le íbamos a hacer sí o sí o sea nos daba un poco igual esto pero sí que asociaciones les ofrecimos un canal de comunicación gratuito a los colegios les ofrecimos un canal de comunicación ¿por qué? porque al final teníamos que meter dinámicas donde se cruzara todo que era lo que llamaba la atención entonces dinámicas tan chulas como oye un colegio tiene un concurso de dibujos y los padres no pueden ir a ver el concurso de dibujos vamos a subir los dibujos a la aplicación la gente puede votar pero además solamente puede votar en los comercios donde está el dibujo juntamos localización juntamos comercio juntamos colegios y se hicieron un montón de iniciativas chulísimas donde vimos que era sostenible y además los comercios llegaban a pagarnos ¿vale? porque era sobre todo entender que era sostenible ¿vale? si si ahora te pones a buscarlo no está pero esto estuvo unos cuantos meses activos sí estuvo unos meses y como como teníamos un KPI que era el número de concejales de todo Villa que teníamos registrado ¿no? que eran teníamos usuarios como para dos concejales bueno el caso es que lo pusimos como piloto lo vimos como sostenible lo vimos que tal pero bueno como startup teníamos que enfocarnos en otras cosas queríamos ver a quién le dábamos esto y no lo encontramos ¿a quién le damos significa quién podría gestionar quién podría gestionar esto sin que fuera o sea el piloto el director de marketing de un centro comercial quién es el director de marketing de un centro urbano ¿vale? ¿y existe esa figura ahora mismo? ¿ahora mismo? o sea en el momento en el momento en que nosotros estamos no las asociaciones de comercio estaban en otras cosas los ayuntamientos también estaban en otras cosas o sea era difícil esto y tuvimos que digamos aparcar el proyecto ahora lo hemos retomado y nos hemos encontrado con que oye hay cosas ¿vale? nos hemos encontrado con una asociación de gerentes de centros urbanos una profesionalización que es la que estamos ya en contacto y estamos viendo a ver cómo cómo hacemos esto nos hemos encontrado con una forma jurídica que se está implantando sobre todo en Reino Unido que se llaman Bits que es la gestión profesionalizada del centro urbano es decir cuando tú catalogas una calle como centro urbano hay un dinero que se va para la gestión de marketing entonces vemos que hay ahí una beta entonces lo que queremos implantar y va a ser a modo piloto para demostrar que es factible es el Todovilla 2 ¿vale? vamos a ver cómo lo podemos hacer si a ti te vamos a involucrar que encantado ¿vale? pero sí la idea la idea es esa pero sobre todo es entender que el centro urbano y el comercio tiene sentido medir por objetivos es que creo que creo que hasta ahora mismo no y que todo el tema del e-commerce y todo esto al final no sé si no sé si ha llegado a ver una charla nuestra en la que decimos que los que van a salvar el pequeño comercio va a ser Amazon y Alibaba porque son los que están digamos que ofreciendo préstamos al pequeño comercio y los que están ofreciendo más ventas al pequeño comercio entonces tendríamos que empezar a pensar que otras actores pueden desaparecer cámaras de comercio asociaciones o sea hay una cosa ahí que a nosotros nos encanta que es ese reto de ver cómo podemos hacer que el pequeño comercio de la ciudad tenga este tipo de herramientas de dinámicas a mí una de las gracias que me tiene esta tecnología aplicada al centro urbano es la posibilidad que lo has dicho tú de empezar a poder medir de verdad los resultados de un área comercial dentro de una ciudad que hasta a día de hoy si no sé yo más allá de medir afluencias tráfico de gente y demás no se ha estado haciendo nada ¿verdad? Los grandes capéis que se tienen ahora es tráfico y afluencias ahora hay proyectos ya que bueno que cuentan pues temas de caras y todo esto para intentar ver reincidencia y todo eso pero no dejan de ser KPIs de alto nivel al final con el momento que le metes una aplicación al final esto es una pirámide del dato o sea tú puedes en las afluencias en un centro es el footfall que cuenta bultos ¿vale? luego puedes meter cámaras ¿vale? que puede contar más o menos personas ¿vale? luego le metes un tema de wifi wifi counter o alguna cosa de estas que va contando dispositivos entonces ya puedes saber un poco la reincidencia de ese dispositivo y el tiempo de estancia y luego ya puedes meter el tema de una aplicación donde ya te da la inteligencia total de segmentación a no ser que estés en China que ha sido la comida que hemos tenido que ahí ya lo saben todos sin necesidad de aplicaciones móviles y un poco ¿cómo ves tú todo Villa 2 ¿no? este prototipo ¿a dónde se puede llegar a día de hoy? con la tecnología que tenemos a día de hoy y viendo un poco que ya ha prosperado la figura del gestor del centro comercial ¿cómo ves la gestión unida a la tecnología de un área comercial de aquí a cinco años en un centro urbano? de aquí a cinco años corti en tecnología cualquiera bueno pero ¿tú cómo lo ves? hacemos un black mirror a ver todavía 2 es un es un proyecto donde no solo estará Neuromobile lo que se está haciendo es Neuromobile gestiona pero lo que se van haciendo es montar un puzzle con varias tecnologías de varias empresas punteras o startups que vemos que puedan ser interesantes para para aplicar el futuro el futuro del centro comercial urbano depende de una gestión profesionalizada o sea pero sí o sí y eso es lo que nos están dando los indicadores y las tendencias de señores o esto cambia o política y calle se unen porque esto también tiene un tema político se unen para ver qué hacemos con el pequeño comercio o no hay forma de esto pero el futuro no depende de la tecnología depende de las personas que van a saber gestionar esa tecnología no sé quién lo decía que decía primero son los hábitos y después las herramientas vale pues el futuro a cinco años tecnológicamente se podrán hacer mil cosas pero lo que tiene que haber es un cambio mental en cuanto a cómo vamos a gestionar esas mil cosas que tenemos vale y vuelvo a insistir dinámicas resultados pero además si es que es como una web es que tú lo tú lo sabes al final es convertir la ciudad en una web empezar a gestionarla con el analytics de la ciudad y no con sí en vez de percepciones ¿cuánta gente ha ido a este evento? las luces de la ciudad que han puesto en estas en estas navidades ha ido mucha gente vale pero aparte de que ha ido mucha gente ¿qué más qué más podemos saber? pues mira sabemos qué perfil los fines de semana se ha generado ha habido un ticket medio más importante o sea ha subido el importe el ticket medio algo medible porque más que nada es que luego eso luego dices pues bueno pues lo traslado a otra ciudad y sé los resultados que más o menos puedo tener ya quería hacer la última pregunta de cosas del neuromobile luego me voy a ir a hacer preguntas más relacionadas con Murcia y de los retos que tiene gestión de una empresa desde Murcia yo creo que es algo también muy interesante ¿qué otro tipo de proyectos tienen sentido para vuestra tecnología y otro tipo de cosas estáis haciendo para dar un último caso de uso? a ver al final a nosotros todo lo que sea un área comercial nos vale y un área comercial es como un lugar físico nosotros sí que somos como lo llamamos tecnologías digitales físico y digital donde se hay un intercambio de servicios ¿vale? y queremos medir cosas entonces hemos ido a la aplicación oficial de Fitur tres años donde mediamos pabellones luego mediamos la gente que sale de Fitur a qué zonas turísticas va para saber un poco cómo se ha repartido si se ha hecho turismo o no incluso la gente el tiempo que pasaba en el hotel para saber si iban o no iban ¿vale? entonces tenemos nos queremos centrar ahora mismo en tema de ciudades nos queremos centrar en el tema en la parte de localizador que vamos a sacar una nueva versión que esperemos que esté avalada por la conferencia IPIN que es la mayor conferencia a nivel científico de localización indoor pero no dejamos de lado cruceros hoteles un hotel le tiene que interesar cuando está en el hotel pero sobre todo cuando no está en el hotel ¿dónde está? por ejemplo los resorts están muy claros que son estos grandes hoteles que tienen muchas áreas para saber cuáles son las áreas realmente que más se usan sí pero fíjate al final en el resort es posible que la persona no lleve el móvil encima ¿vale? pero cuando sale del resort ¿por qué no le puede interesar? oye pues mira estos son los sitios más porque luego además lo puedes monetizar así pensando pensando hacia lo grande puedes monetizarlo porque le puedes decir a los dueños al ayuntamiento o a quien toque oye mira esta es la gente hacia donde va los podemos dirigir hacia otro lado ¿vale? bueno interesante o sea que vienen años moviditos y divertidos sí espero que sí espero que sí porque con tecnología nunca lo sabes desde luego estáis en un momento muy divertido quería ahora ya lo que te adelantaba hablar un poquito de cómo crear y escalar una empresa tecnológica como sois vosotros que hacéis mogollón de cosas mogollón de sitios pero desde Murcia porque al final hablamos mucho con startups en Madrid y Barcelona que son grandes áreas de España donde aquí hay muchísima gente muchísimo talento mucha competencia mucho de todo pero no deja de ser los dos puntos más grandes pero hay mucha vida además no es que hay cada vez más en puntos como Murcia y de hecho en Murcia ya sois muchas las empresas relevantes de vosotros TAPC Componentes yo siempre digo H-Valley el H-Valley el H-Valley nos falta cultura de hub ese es algo que hay un llamamiento nos falta un poco de cultura de hub porque el caso más fragante fue el otro día estuvimos en Cita Emprende estuvimos de finalistas en San Sebastián y allí me encontré con una empresa de Murcia que no nos habíamos conocido en Murcia que bueno fíjate hasta que punto y a la pregunta que me haces o sea desde o sea aquí siempre hemos tenido en Madrid siempre hemos tenido colaboradores vale pero ha sido sobre todo mucho coche y mucho AVE desde Albacete porque y nuestra partida digamos que de gasto de transporte es importante es importante yo tengo un amigo que tiene una agencia muy local en Murcia que me dice siempre que él no quiere el AVE porque así las agencias de Madrid no van a ir a las empresas de Murcia es como que no vengan los extraterrestres vale pero sí sí cuesta cuesta para nosotros es una pequeña tara porque al final tienes que tienes que programarte muy bien pues eso yo llevo desde el martes fuera estamos a jueves y mañana estoy en Barcelona entonces hago como semana sí semana no semana sí semana no porque si no si no es imposible también es verdad que ahora con Skype y todo esto aunque bueno al final yo digo que son me gustan las personas las personas a las personas y al final sentarte en una reunión no hubiera sido lo mismo grabar este podcast por Skype que grabarlo en persona y cuesta mucho contratar talento en Murcia cómo ves esa parte pues Murcia en Murcia se ha convertido se ha convertido cuesta mucho aguantar talento retenerlo sí retenerlo Murcia se ha convertido en en una zona muy apetecible para grandes de hecho tenemos allí Everest Ubicus ya tenemos grandes empresas que en Murcia se vive muy bien ¿vale? el talento sobre todo es el equipo y la retención se basa sobre todo en el buen ambiente y en la comunicación que hayan nosotros somos una oficina de 50 metros donde estamos todos o sea no hay hay dos mesas una la de técnicos desarrolladores y otra mesa de más negocio gestión y negocio o sea allí pues de vez en cuando hay una bombilla roja que la enciendes para decir que estás on the air que estás en una bioconferencia entonces todo el mundo no gritar no gritar ¿vale? pero pero hay muy buen ambiente de hecho la semana que viene vamos a hacer el Trabaja Si Puedes que es un evento que hacemos a nivel interno invitamos a colaboradores o sea que estás invitado nos pasamos un viernes en una casa con piscina se llama Trabaja Si Puedes porque es complicado currar es complicadísimo una nevera llena de cervecica y una barbacoa enorme o sea que ¿y qué más empresas hay en Murcia? porque yo me conozco unas cuantas digo yo algunas que me conozco como Minderes por ejemplo que aparte la audiencia que Sadi Comer los conocerá seguramente PC Componentes que yo ese gran referente a mí me viene a cazar Asmusu que lo ha comprado a Sputashom hace poco ¿qué más cosas chulas hay por ahí? mira pues tenemos desde temas de sensórica como puede ser ProAssisted desde temas de juegos como pueden ser Sound of Abits que hacen que hacen temas de realidad aumentada muy 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 interesantes luego tenemos por ejemplo Droiders que fueron muy conocidos por el tema de las Google Google Glasses luego Neosistech que están imponiendo no sé si te has fijado en Atocha hace mucho no sé si ha sido hace mucho hay una especie de etiqueta código BIDI pues es un nuevo sistema de etiqueta que se lee desde la distancia sobre todo enfocado para el tema de movilidad para ciegos donde tú pasas mueves el móvil así al aire y se lee la etiqueta que te va diciendo en qué dirección tienes que ir o sea hay cosas hay cosas cosas muy 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 interesantes ¿y qué crees que necesitaría una región como Murcia para que salieran todavía más cosas interesantes? un llamamiento aquí a a las autoridades a ver pienso y esto no es nada nuevo pienso pienso que es un tema de cultura de hub o sea en serio nos cuesta mucho a nosotros entre nosotros sentarnos a hablar de tengo este cliente tengo una necesidad me puedes ayudar ¿sabes? es como yo creo que somos es cultural venimos de la cultura del ladrillo aparte de la agricultura y de otras cosas pero venimos de la cultura del ladrillo donde hemos sido muy 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 estancos pero esto es igual que en una gran empresa son departamentos estancos y tal pienso pienso que va más por ahí a mí me gustaría montarlo pero claro al final tu día a día por donde empiezas el otro día estuvimos en una cosa que a mí me pareció súper interesante que una empresa una empresa que se dedica a gestionar fondos bueno a buscar inversión de fondos H2020 pues hizo una una jornada de co-creación con muchas con cuatro o cinco empresas distintas para ver cómo podíamos hacer un proyecto conjunto para un 2020 o sea al revés y me pareció una idea espectacular entonces pienso que se pueden hacer cosas pero nos falta cambiar un poquito la mentalidad de Hub pues llamamiento aquí a todos los que estéis por Murcia animaos aquí a contactar a Raúl y hacer algo que seguro que algo sale nosotros colaboramos y empezamos a hacer cosas estamos vosotros en Murcia nosotros en Madrid es decir que facilidad por predisposición ahí es ya animarse sí sí a ver si tenemos el problema es lo que pasa siempre el tiempo el tiempo bueno pues como el tiempo también se va acabando que aquí tenemos que en nada montar un evento te voy a hacer ya la última pregunta futuro de Neuromobile ¿cómo ves Neuromobile dentro de un año dentro de tres años dentro de cinco años? venga sí en plan en plan la bola de cristal pues dentro de un año creo que tendremos un sistema de localización bastante más potente del que del que este que va a dar que hablar entre ese año y tres años creo que nuestra intención será ser un referente en la gestión de centros urbanos ¿vale? porque hay un estamos viendo un camino más claro de lo que nos esperábamos y dentro de cinco años madre mía dentro de cinco años ¿cuándo te estará Brian Seed eso ya es el deseo ese es el deseo el deseo yo que sé no lo sé no podría no podría decirte no podría decirte porque te podría decir no que me lo compre una empresa y que tal no sé estar en el Caribe y tener más tiempo o poder montar el hub de Murcia oye eso estaría guay haber hecho un éxito y montar el hub de Murcia para ayudar a las siguientes generaciones de Startup que hay ayudas desde Startup Week en que sí bueno ahí he pasado por toda la fase la última era organizador y ahí te metí yo a ti me lo pasé muy bien yo creo que ese fin estuvo genial y me hinché a comer empanadillas con empanadillas de pedazo invento de la leche nada Raúl muchísimas gracias por el repaso que nos has dado a todos estos temas espero en un año típico así que hagamos un especial de centros urbanos porque que bueno con todo esto que estáis liando y que yo espero echaros un cablecillo creo que que puede salir algo interesante para contar nos veremos antes supongo seguro muchísimas gracias Raúl muchas gracias espero que hayas disfrutado de esta entrevista con Raúl Serapio tanto como lo he hecho yo ya habéis visto en la entrevista que conozco a Raúl desde hace un tiempo y le tengo muchísimo cariño y además hacen cosas que como veis que molan bastante para mí son un claro ejemplo de que querer es poder y que se pueden generar negocios de todo tipo desde cualquier punto de España o incluso del mundo es complicado es duro eso no lo quita nadie pero bueno que el donde estemos tampoco nos debe limitar tanto también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa si estás escuchando esto te has chupado todo el programa y te lo agradezco muchísimo si te ha gustado el episodio pues siempre se agradece que nos dejes un like o una bonita review en iTunes Spotify iVoox o la aplicación que estés utilizando para escucharnos también podemos hablar por redes sociales y comentar cualquier tema que te parezca relevante o puedes sugerirnos los contenidos que quieras toda la información para contactar con nosotros por redes sociales email o lo que sea lo tenéis en nuestra página web en punto digital en punto digital y acabamos ya el episodio te deseo la mejor de las semanas y me despido con una cita de Warren Buffett que dice así tardas 20 años en construir una reputación y solo 5 minutos en arruinarla si piensas en eso hará las cosas de forma diferente en la cita y en la cita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.